¿Sabes cómo se dice en inglés el, la, los, las? Muy fácil, solo debes decir the. En español existen diferentes maneras, pero en inglés es solo una palabrita, the. Lo que sí debes tener en cuenta es la pronunciación. En algunos casos lo vas a pronunciar como the y en otros casos como the. ¿De qué depende? De la siguiente palabra. Si la siguiente palabra inicia con un sonido de consonante, la vas a pronunciar como the. Por ejemplo, the table, la mesa, the cars, los carros, the door, la puerta, the floor, el piso. Y vas a pronunciarlo como the cuando la siguiente palabra inicia con un sonido vocálico. Por ejemplo, the apple, la manzana, the erasers, los borradores, the oranges, las naranjas, the, the. Como te dije anteriormente, depende del sonido de la vocal o de la consonante. No te dejes llevar por la escritura. Por ejemplo, la palabra universidad inicia en su escritura con una u, con una vocal. Sin embargo, en la pronunciación no tiene el sonido de u, sino más bien un sonido consonante. Por ejemplo, no vas a decir the university, sino vas a decir the university. The university. The you. University. Lo mismo pasa con la palabra hora. En su escritura inicia con una consonante, la consonante H, pero en su pronunciación inicia con un sonido de vocal. Hour. Hour. Entonces vas a pronunciarlo como the hour. The hour. ¿Qué otros ejemplos conoces donde puedas pronunciar the y the correctamente? Déjalo en los comentarios. H. H. H.